Con nosotros, sin duda alguna, el gran pendiente que deja esta administración es la seguridad pública, entre otros, salud, educación, la economía que viene con todo, pero este es el más evidente, ¿no, Guillermo? Así es. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia y muchas gracias por la invitación a participar con ustedes y, como dices, el saldo, la herencia que deja el presidente López Obrador al país en materia de seguridad es tristísimo. O sea, no encuentro adjetivo para calificarlo porque las tragedias que se han vivido a lo largo de estos seis años bajo una estrategia que de nombre es estrategia, pero de realidad no es nada, no ha habido política, no ha habido estrategias o de abrazos y no balazos, pues en realidad es una obsesión tonta del presidente de querer guiar la tarea del Estado sin ningún rumbo y sin ninguna orientación. Y creo que el primer legado es la ausencia de política, de una política pública seria. Digamos, Guillermo, que su estrategia fue darle todo el poder a la Guardia Nacional y a las fuerzas militares, ¿no? Y hasta sus últimos días, ahí está el decreto, ahí está la reforma constitucional. Esa es su gran apuesta, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Pues ese es su puesto, pero mira, déjame decirte, sí, o sea, es un legado terrible el que haya apostado todo a militarizar la seguridad pública porque el problema fundamental estructural que tiene México en esta materia es que las instituciones de seguridad y de justicia son muy débiles, han sido históricamente muy ineficientes y insuficientes. No tenemos las policías necesarias ni en cantidad ni en calidad. No tenemos las fiscalías ni los ministerios públicos eficientes, profesionales, con todo el equipamiento que requieren, los poderes judiciales en los estados sobre todo son una tragedia por los bajos presupuestos que manejan y las cárceles son universidades del crimen. Entonces, las cuatro instituciones que forman la cadena de la seguridad y la justicia del estado, policías, fiscalías, poder judicial y cárceles están hechas un desastre y abandonadas por López Obrador y todo se lo puso al ejército a una Guardia Nacional que además ha sido una simulación enorme todo el sexenio porque no sabemos cuántos miembros la integran. La mayoría son soldados disfrazados con el uniforme de Guardia Nacional sin ninguna capacitación policial, con órdenes de no intervenir. Hay casos ridículos de retenes de la Guardia Nacional en Michoacán a 100 metros de los retenes de las organizaciones criminales y no les asusta. Entonces, realmente esta ausencia, o sea, el apostar a la militarización es una acción, no es una estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones con objetivos claros, con instrumentos precisos, con tácticas, etcétera. Aquí fue, háganse cargo a los militares, vamos a plantarlos. Y el resultado ha sido un incremento brutal de la violencia y de la victimización de la sociedad. Voy a parafrasear, voy a parafrasear, Guillermo Valdés, a los voceros, a los seguidores, a los miembros de Morena. Los civiles son mucho más corruptibles. Así lo demostró Genaro García Luna con su policía federal. Entonces, no se le podía dejar la seguridad pública a los civiles porque se corrompen. El Ejército es una de las instituciones más respetables, de mayor reconocimiento. A ellos debemos darles esa fuerza. Y piden tiempo, piden tiempo para que, no, esto se va a fortalecer. Los militares van a aprender esas labores de policía civil y van a consolidar y recuperar la paz. Eso es lo que dicen, repiten y repiten y repiten, Guillermo. ¿Qué opinas? A ver, mira, evidentemente en todas las policías en México y en todos los países hay corrupción. Pero no podemos, por el hecho de que haya corrupción, desaparecerlas ni olvidarlas. Y segundo, el mito de que el Ejército es incorruptible es solo eso, un mito. También ha habido mucha corrupción en el Ejército. Y para muestra está claro el del general Gutiérrez Rebollo, que se fue a la cárcel por haber sido comprado por Amado Carrillo. Y hay muchos otros ejemplos que no se publicitan, pero digo, eso de que el Ejército es incorruptible es también otra falacia. Entonces, en todo el mundo la tarea de la seguridad pública es responsabilidad de instituciones y policías civiles. Entonces, pues aquí la obsesión del presidente nos hace ir contracorriente. Entonces, creo que la defensa que hacen es muy débil, porque si hubiera algo de corrupción en alguna institución, la solución es desaparecerla y encargársela a los militares. Pues mira, hay corrupción en la presidencia, hay corrupción en Pemex, que destruyan Pemex y se le encarguen a los soldados. O que destruyan Pemex y que se le entreguen a los soldados. O sea, eso, por favor, eso es de defensas insostenibles. Quiero saber tu opinión en torno a... ¿Se está militarizando la seguridad pública? Porque su argumento es la jefa de las Fuerzas Armadas es una civil, va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso hace que no sean militarizada, que sea un mito y que sea un error y una falacia que llame la oposición conservadora y neoliberal que están militarizando la seguridad pública. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué opinas? Bueno, digo, es otra falacia. O sea, porque si la Guardia Nacional es civil nada más porque la presidenta, la comandante de las Fuerzas Armadas es civil, pues el ejército tampoco es militar. O sea, los soldados tampoco son militares, son civiles porque reciben órdenes de una civil. Les digo, por favor, que no vengan con esas tonterías, ¿no? Están defendiendo absolutamente lo indefendible, y esto nos distrae del hecho fundamental que es el otro legado de López Obrador, que ha sido los 200 mil asesinatos del sexenio, los 50 y tantos mil desaparecidos. Esto nos da que a lo largo de los seis años en México el promedio diario de entre asesinatos y desaparecidos deja en luto a 125 familias todos los días del sexenio. Es una tragedia. El hecho de que la extorsión se haya vuelto una Secretaría de Hacienda que cobra un sistema de impuestos alterno en favor del crimen organizado es otra consecuencia gravísima de este empoderamiento de las organizaciones criminales. Y otro más es que al hacerse muy poderosas las organizaciones criminales, porque el Estado es muy débil, lo que ha pasado es también que estas organizaciones se han ido apoderando y capturando instituciones políticas. Y la colusión y la corrupción de muchas autoridades municipales y estatales con el crimen organizado es otro problema que va a tener que resolver la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay una especie de paraguas de red protectora de las organizaciones criminales incrustada en los gobiernos estatales, pero en muchísimos gobiernos estatales y municipales. Entonces, estamos frente a una herencia desastrosa. El Estado concentrado en los militares y el resto de las instituciones abandonadas. Un crimen más vulneroso y unas autoridades más corruptas. Y la sociedad cada vez más víctima, indefensa frente a esa situación. Nos quedan 10 segundos. Hay mucha inquietud entre la ciudadanía, de muchas personas, de que ahora que la Guardia Nacional está adscrita de manera constitucional a la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos en manos de los militares, bajo sus reglas. ¿Ves ese peligro o crees que puedan evolucionar para hacer un trabajo policíaco, decente y que recuperen la paz? Pues mira, yo creo que la lógica militar no es la lógica de las policías civiles y hay un mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos. Yo defiendo también y no sostengo que el Ejército es una institución que viola por sistema y siempre los derechos humanos. No es cierto, pero hay un mayor riesgo, quizá no tanto voluntariamente, pero por ejemplo, muchos soldados están capacitados no como policías para perseguir delincuentes, sino el chip de los militares destruye a tu enemigo. Entonces, por ejemplo, te pasas un retén y disparan en vez de perseguir. Esa es la diferencia. Entonces, hay más tendencia y más facilidad a la violación de derechos humanos. Entonces, hay que contener eso. Y un legado va a ser como un partido supuestamente de izquierda, fortaleciendo a los militares. O sea, eso donde se había visto y la historia lo va a consignar como tal Guillermo Valdés Castellanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, y que tengan muy buenas noches. Igualmente, igualmente, buen fin de semana. Gracias, Guillermo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!